Ya están aquí los play-offs de la Liga ACB y hoy en el canal toca analizar las cuatro eliminatorias de cuartos de final. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket. Hablemos de la Liga ACB, de los play-offs y de las ganas que tenemos por ver cómo se decide la lucha del título en la Liga ACB con los cuartos de final que han tenido que esperar unos días por la Final Four, en la que estuvieron Barcelona y Real Madrid. Y ya está todo en marcha para disfrutar de muchas semanas y muchos días de grandísimo baloncesto, de las eliminatorias por el título. Y hoy vamos a analizar las cuatro, vamos a contar algunas claves de cada una de ellas y vamos a hablar un poco de lo que pueden ser estas eliminatorias y lo que puede marcar el futuro de cada uno de los equipos. Temas interesantes que podemos tener en cuenta y que hay que valorar. Eliminatoria de tres partidos con los cuatro cabezas de serie que habéis visto en la miniatura. La Juventud, Valencia, Real Madrid, Barça como cabezas de serie y que ese tercer partido se jugaría en sus canchas. Y a partir de aquí semis y final al mejor de cinco, el formato de siempre. Lo primero que hacemos antes de ir con todo es poner ese cuadro en el que vais a ver exactamente cómo quedan todas las eliminatorias. Por un lado, Barcelona, vigente campeón de temporada regular, se mide al Gran Canaria. Y en caso de ganar se mediría al ganador del Juventud de Badalona, Lenovo Tenerife. Y por otro lado, en esa parte baja del cuadro, tenemos al Real Madrid ante Manresa que se enfrentará uno de esos dos al ganador de la eliminatoria Valencia Basket Basconia. Os pediría, por cierto, que además si queréis estar aquí atentos, vamos a ver imágenes de los partidos, vamos a dar cobertura de todo, que os suscribáis y que apoyáis a este proyecto para que siga creciendo. No vamos a tener a CED en diez minutos, como habéis tenido durante toda la temporada regular, pero vamos a tener cobertura, por supuesto, de esta competición que tanto nos gusta. Bueno, empezamos, si os parece, hablando del enfrentamiento del 1 al 8, luego el 2 al 7, así hasta llegar hasta el final. Bueno, el Barça tiene que medirse a Gran Canaria, a Gran Canaria que entró en la última jornada porque ellos perdieron. Murcia perdonó la opción y Bilbao lo tuvo en su mano también para ser equipo de play-off, pero finalmente es granca el equipo de Porfifisac, que es un proyecto que no sabemos qué va a pasar con él de cara al año que viene, en cuanto a banquillo, jugadores y movimiento. Pero el Barça, yo creo que la primera gran duda que hay que resolver es cómo se encuentran de aquí, mentalmente, ¿no? Después de haber perdido la semifinal ante el Real Madrid, de haber hecho un partido malo, en el que se empieza ya a hablar, además de mucho run-run, acerca de jugadores que pueden moverse, que pueden salir, las declaraciones de Saras al término del partido. Va a ser interesante. El año pasado, es cierto, como muestra, perdieron la final, a los dos días tuvieron que jugar eliminatoria de play-off y, bueno, acabaron ganando el título. No sé si será igual. Yo, la verdad, que creo que equipos tan fuertes y tan grandes como estos se reponen con cierta facilidad, porque por eso son equipos tops del baloncesto europeo. Pero si va todo en condiciones, el Barça es clarísimo favorito, incluso para hacer un 2-0. Pero Gran Canela tiene sus armas. Creo que tiene jugadores físicos por dentro para hacer daño. Hablo de Pustovoy, Valtzerowski, Jalifa Diop, el tiro exterior de John Surna, y eso al Barça le puede molestar. Creo que Mirotic va a ser un jugador clave. Vamos a ver también cómo gestiona Higgins, que no se le ha visto muy bien de momento, pero que yo creo que el Liga CB sí que puede dar un buen rendimiento. Y el paso adelante de los que no han estado en otros partidos, porque yo aquí a Lapro y Mirotic los meto más o menos siempre. Baraddon Davis lo necesita, Escalates debe estar, como Jokubaitis deben ser fundamentales, o Dante Exun para poder obtener esa pasa a los cuartos de final. A ver, a priori, mi sensación es que el Barça es favorito y lo lógico es que el Barça gane. ¿En dos o tres? No lo sé, lo veremos. Yo creo que Gran Cancel es un equipo que le puede molestar en el primer partido porque es un equipo raro. Además, con los Sloters, con Ennis, con Miquel Salvos, son jugadores a veces que tienen el día, te meten en un jardín y vete a saber lo que puede pasar, aunque en mi opinión, claro, favorito, el Barça. Siguiente eliminatoria, Real Madrid contra Manresa. Si hubiéramos dicho este eliminatorio en febrero, hubiera tenido, no voy a decir dudas, pero sí es cierto que le hubiera dado más chance a Manresa. Pero viendo cómo ha terminado la temporada del equipo de Pedro Martínez, la temporada regular, sobre todo a nivel físico, a nivel mental también, habiendo perdido el título de la BCL, yo creo que el Real Madrid es claro favorito, incluso para hacer un 2-0. Aunque es cierto que estos días le han podido venir muy bien al equipo catalán para cargar pilas, recuperar, encontrar sensaciones y que ellos la temporada ya la tienen hecha, que es un temporadón, queden 2-0, 2-1 o eliminen al Real Madrid, es un temporadón. Pero a mí me da la sensación que el Madrid, por mucho que haya perdido la final, es un equipo muy poderoso por dentro. Fíjate que estamos hablando de un equipo con Baco, Moneke, jugadores como Yankou Asima, pero aún así, que han sido muy poderosos en Liga ACB, sigue siendo el Real Madrid muy dominador. Vamos a ver cómo gestiona el conjunto blanco la ausencia de Néguer-Gullián-Goss, tirando mucho de Yul, de la inventiva de colocar a Valde, de colocar a Hanga, de colocar a Cosser, tirar de esos recursos, pero a priori yo creo que hay, sobre todo en casa, el Real Madrid tiene mucha ventaja porque es un equipo súper peligroso. Tengo ganas de ver también el escenario de Moneke y Joe Tomasson, qué rendimiento pueden ofrecer, cómo se pueden adaptar a ese alto nivel, que pueden ser seguramente en los últimos partidos estos dos jugadores con Manresa. 2-0 creo que sería el resultado lógico, un 2-1, Manresa puede forzar el congós, cómo no, un tercer partido. Para mí de momento Barça y Madrid, claro, los favoritos para estar en semifinales. Tercera eliminatoria, ya un clásico, el segundo clásico, ese Valencia-Vasquet-Basconia, Vasconia-Valencia-Vasquet, en este caso con factor cancha para el equipo de Joan Peñarroya, con mucho rumrum alrededor, precisamente, del técnico, que suena ya y que muchos insiders apuntan y que lo haremos, y haremos vídeo en el canal hablando de lo que puede ser Joan Peñarroya en el Vasconia, pero es una eliminatoria apasionante. El año pasado se dio, que hubo aquella polémica, que si no había resuelo, que si tal y que cual, creo que Valencia acabó siendo mejor en el cómputo global, y vamos a ver en esta. Valencia también tiene la cabeza puesta en esa wildcard que le podría llegar para jugar la Euroliga el año que viene, que sería una gran noticia, la verdad, para nuestro baloncesto, y que, por supuesto, Vasconia es un equipo competitivo, que tiene grandes jugadores, grandes individualidades, un buen quinteto, con Balwin, Giedraitis, Fontecchio, Peters, Inok, pero que a partir de ahí sufre mucho, y que es cierto que en momentos de dureza mental, Vasconia se ha diluido, y de hecho, bueno, pues el partido que vimos en temporada regular en el Buesa es un buen ejemplo en el que Valencia fue capaz de ganar y de llevarse este triunfo. Para mí Valencia es favorito, ¿eh? Yo diría un 60-40, ¿vale? Por poner una cifra si me pediréis unos porcentajes. Pero todo puede pasar. Va a ser muy importante el primer partido, donde yo creo que Vasconia va a llegar muy descansado, con la mente limpia, sin carga, de decir si pierdo me voy a casa. Y Valencia vamos a ver cómo gestiona este tiempo de parón, la situación de lo de Joan Peñarroya, todo esto, y cómo lo saca. Si Valencia saca ese partido, yo creo que tendremos un tercero. Si Vasconia saca ese, igual no tenemos tercero. Porque yo creo que ahí Vasconia en casa es un equipo que te puede hacer mucho daño, y además el público tiene ganas de ilusionarse aquí en Vitoria con algún partido interesante. Pero de momento, para mí, favorito, Valencia, por profundidad de plantilla, por desarrollo de la temporada, por juego interior, que a Vasconia, tanto el pick and roll central le hizo mucho daño en ese partido entre los dos, y Dujevic, que está en un gran momento, también le hizo mucho daño, son claves absolutas para mí, para Valencia, que debería pasar, aunque Vasconia no es descabellado, no te volverías loco diciendo que Vasconia está en semifinales ante Real Madrid o Manresa. Y cerramos el vídeo con esa cuarta eliminatoria. Juventud, le llamó Tenerife, eliminatoria que vimos en la Copa del Rey, y que ya se fue calentando, porque en el último partido de temporada regular, Carles Durán, que habló en Vitoria, después de haberle ganado a Vasconia, habló del respeto que se le tiene que tener a su equipo, arriba Stomich, comparado con el Huerta-Sermadini. Está todo servido. Creo que es una eliminatoria muy interesante, dos equipos que han practicado un gran baloncesto a lo largo de la temporada. Creo que Juventud, después de haber sido cabeza de serie, de haber cometido el error, de perder contra Ratio Farul en la eliminatoria, la primera en la EuroCup, creo que tiene ganas de hacer algo grande y buscar unas semifinales y medirse, no sé si al Barça o al Gran Canaria. Y de nuevo Tenerife, que ha ganado la BCL, creo que es un equipo ambicioso, y que es muy veterano y que mide muy bien los esfuerzos. La veo muy igualada, sinceramente, 55-45 para la Peña, porque va a jugar dos en casa, pero lo veo realmente igualado. El pick and roll va a ser muy interesante, ver quién lo domina, si Huertas, si Rivas, qué papel pueden tener jugadores tipo Salin o Andrés Félix, que son jugadores muy explosivos. Dorne Camparra es un muy buen duro en el alero. E incluso ver a Derek Willis rindiendo en el nivel del 4, compitiendo a buen nivel contra los interiores de Tenerife. Va a estar apasionante. La verdad, yo creo que esta se puede ir a un tercer partido. Esta es mi sensación, pero todo puede ocurrir. Bueno, lo iremos contando. Eso está claro aquí en el canal. Yo quería hacer una primera aproximación para que tuvierais también un poco esa previa de los play-off y lo iremos contando todo lo que pase, por supuesto, aquí en nuestro canal. Así que os invito a que os suscribáis, que os quedéis y que me comentéis vuestra porra, de aquí en Base, jugando las semifinales de la Liga ACB. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros. Hasta luego. Adiós.